¿Has hablado con el profe Gareca sobre este periodo de cuarentena y previo también? Sí, siempre Ricardo, Néstor Bonillo, ya como el psicólogo, Juan Comínges, siempre están constantemente llamándonos, preguntando en principio cómo estamos, cómo está la familia. Antes de esto, vinieron aquí a ver un partido FCM con el Feyenoord, estuvieron aquí un par de días, nos reunimos para almorzar, hablamos de fútbol, pero más de todo se habla un poco de fútbol, lo necesario que Ricardo quiere que le des, quiere para la selección. De lo que te ha manifestado Ricardo Gareca, ¿qué es lo que te pide él como zaguero de la selección? Te habla, te dice qué es lo que más quiere que hagas, tipo, no sé, lo que un central puede hacer en mi caso, friccionar más al nueve, no dejarlo girar en los córneres, en las pelotas paradas, por ejemplo, coger bien la marca, no despegarte de él hasta que la jugada acabe. Creo que nadie aún está fijo en la lista, nadie, yo creo que el grupo, nadie se cree titular. Y ese es el primer objetivo del grupo, que nadie se la crea. Dejar el orgullo, dejar el ego, dejar el ego, y que siga siendo una familia, como lo hemos venido haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!